Con una cuadra de garitas y actividades culturales, artísticas y religiosas, regresará una de las ferias más emblemáticas de Tuxtla Gutiérrez, la Feria de San Roque. De muchos sanroqueños, de gente que sirve en iglesia, interesados en que nuestro barrio crezca, y que nuestro barrio conserve esas tradiciones tan importantes para la ciudad y para la cultura soque de nuestro estado. Vamos a tener peregrinaciones, paseos de la madrugada, vamos a tener un poquito de música, van a ver danzas folclóricas, vamos a tener pozol todos los días que dure la feria, por la noche vamos a tener ventas de garnachas, van a ver locales. Quieren a conocer que en este año, la feria se colocará en una calle principal del barrio, que es la Cuarta Oriente. De igual manera, se colocarán garitas en la cancha, parque y atrio de San Roque. En una calle específica del barrio, que es de la tercera a la cuarta sur, y pues bueno, también van a ver puestos en la cancha de básquetbol, van a ver en los jardines de la parte de arriba, por supuesto. Pues vamos a tener una buena parte de tradiciones, de poder conjuntar y llamar a todos los sanroqueños a que regresen al barrio, a que consideren que nuestro barrio está vivo, y que después de pandemia, pues queremos retomar la cultura, la tradición de nuestros pueblos chiapanecos. Otra novedad es que en este año, nuestra ala jícara de pozol más grande del mundo, la cual desde hace años se deterioró, aunque dieron a conocer que repartirán pozol todos los días que durarán las actividades hasta el 24 de agosto. No, no, tenemos conocimiento que esa jícara había sido gestionada por otro patronato, al parecer sufrió daños y ya no está en funcionamiento. Pero bueno, nosotros queremos conservar la tradición del pozol, y desde el día 8 vamos a tener pozol hasta el 24 de agosto, para invitar a todas las familias a que lleguen, asistan, y van a echarse su jícara de pozol, y si se puede con cacahuate, pues mucho mejor. Este domingo 6 de agosto, se realizó el tradicional anuncio de las festividades de San Roque y San Bartolomé, en donde se recorrieron las principales calles del barrio, invitaron a toda la ciudadanía llegada a que participe a estas actividades relacionadas a los festejos de estos santos patrones. Por supuesto, a todo el pueblo de Tuzleco, pedirles que vengan a San Roque en estos días, lo esperamos el 16 y el 24, van a haber paseos de la madrugada, van a haber tamalitos, van a haber pozol, van a haber peregrinaciones, eso nos interesa mucho, que la gente regrese a nuestro barrio a través de las peregrinaciones, pueden llevar su ofrenda, pueden llevar su somé, esas es que la invitación es para todo el público, todo el pueblo de Tuzleco, pues a que regrese al barrio de San Roque y San Bartolomé. Para alerta Chiapas, Eric Chandomí. ¡Gracias!